¡Hola! Este es el décimo tercer vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre el efecto renta y el efecto sustitución. Sabemos que cuando se produce una variación en el precio de un bien esto conlleva dos tipos de efectos que serían precisamente el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución es que el bien más caro se intercambia por otro más barato, es decir, aquel para el cual ha aumentado su precio lo vamos a cambiar por otro que sea más barato. Por lo tanto va a cambiar la tasa la que se intercambia un bien por otro y el segundo efecto sería el efecto renta, es decir, cambia mi poder adquisitivo ya que uno de los bienes se ha encarecido, por lo tanto voy a poder permitirme menos cantidad en general. En el caso de que el bien se haya abaratado, el efecto renta sería al contrario, mi poder adquisitivo aumentaría en lugar de disminuir. Bien, pues supongamos que tenemos dos bienes que serían X e Y y que se reduce el precio del bien X. Si se reduce el precio del bien X vamos a tener que renunciar a una menor cantidad del bien Y para poder adquirir una unidad adicional de este bien X. Y esto, este efecto se denominaría efecto sustitución. En segundo lugar, como ha disminuido el precio del bien X nuestro poder adquisitivo va a ser mayor y esto sería lo que hemos denominado como efecto renta. Bueno, pues veamos esto. Si analizamos la subida del precio del bien X, es decir, el efecto contrario, sube el precio del bien X. En primer lugar, el efecto sustitución nos dice que uno de los efectos de esa subida del precio de un bien es que se hacen más atractivos los sustitutivos cercanos del bien. Por ejemplo, si sube el precio del arroz, aumenta el atractivo del trigo. Eso sería el efecto sustitución. En segundo lugar, el efecto renta lo que nos indica es que la subida del precio va a producir una reducción, en este caso, como aumenta el precio, se reduce el poder adquisitivo. Y ese sería el efecto renta. Si se trata de un bien normal, este efecto lo que hace es reducir la cantidad comprado. Pero si el bien es inferior, el efecto es al contrario. Cuando aumenta el precio de ese bien, en lugar de dejar de consumir, lo que hago es que consumo más. Es decir, en el sentido de que si disminuye mi poder adquisitivo, me vuelvo más pobre, pero estoy con un bien inferior, estoy haciendo referencia al consumo de un bien inferior, voy a consumir más hamburguesas, más comida rápida, más de ese bien inferior. ¿Por qué? Porque mi poder adquisitivo se ha reducido. Por lo tanto, el efecto total va a ser la suma del efecto sustitución y el efecto renta. El primero siempre hace que la cantidad comprada varíe en sentido contrario al precio y el sentido del efecto renta va a depender de si el bien es normal o inferior. Esto lo veremos ahora gráficamente. Bueno, por lo tanto, supongamos que partimos de esta situación inicial, donde nuestra restricción presupuestaria es esta línea roja y la curva de indiferencia es la línea azul. El consumidor va a maximizar su utilidad, se elige la cesta de mercado que se sitúa en este punto A, es decir, donde la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia inicial. Ahora imaginemos que aumenta el precio de X. Como aumenta el precio de X, la restricción presupuestaria pasa de ser esta roja a esta azul. ¿Qué tenemos aquí? Es decir, se desplaza, pivota sobre el eje de la Y, desplazándose hacia la izquierda. Cuando aumenta el precio de X, el consumo de este bien disminuye y pasamos de consumir F unidades de X a consumir D unidades de X, porque ha aumentado su precio. Por lo que el consumidor va a desplazar su equilibrio del punto A al punto B aproximadamente. Esto lo vamos a descomponer en dos efectos, es decir, esto sería el efecto total, esto que acabamos de expresar, que pasamos del punto A al punto B, o que consumimos F a consumir D, ese sería el efecto total, y esto lo vamos a descomponer en dos efectos, efecto sustitución y efecto red. Bueno, el efecto sustitución se expresa. Si partimos de nuestra restricción presupuestaria inicial, lo que tenemos que hacer es trazar una línea imaginaria, una restricción presupuestaria imaginaria, que va a pasar por esta misma curva de indiferencia, pero en un punto distinto. ¿Cómo trazo yo esta línea imaginaria? Pues la trazo siendo paralela a la restricción presupuestaria final, es decir, trazo una línea paralela, una restricción presupuestaria paralela e imaginaria, que tiene que pasar por mi curva de indiferencia inicial, pero ser por supuesto paralela a la restricción presupuestaria final. Por lo tanto, lo primero que haríamos sería pasar de consumir F unidades de X a consumir E unidades de X, es decir, reduzco mi consumo porque se han alterado los precios relativos de los bienes X e Y, pero en un principio se mantendría constante la renta. El equilibrio va a pasar del punto A al punto C, y nos movemos dentro de esa misma curva de indiferencia como hemos indicado. Esto sería el efecto sustitución. Sustituyo un bien, el bien X, por el bien Y. Compro menos del que se ha encarecido y compro más del que se ha abaratado relativamente. Esta sustitución se va a caracterizar por ese movimiento a lo largo de la curva de indiferencia, es decir, que paso del punto C al punto A. Por lo tanto, el efecto sustitución sería esa variación que experimenta el consumo del bien cuando varía su precio y el nivel de utilidad se mantiene constante. Recoge esa variación que se produce en el consumo de X como consecuencia de la variación en el precio que va a hacer que ese bien sea relativamente más caro que el bien Y. Por eso consumo más de Y y menos de X. Cuando aumenta el precio del bien X, el efecto sustitución va a provocar una disminución de la cantidad demandada de este bien como hemos dicho. Entonces, este efecto se obtiene trazando una recta presupuestaria que sería esta línea discontinua azul paralela, como hemos dicho, a la nueva restricción presupuestaria que sería la línea azul continua, pero que es tangente a la vez a la curva de indiferencia inicial. Así hemos hallado el punto C. Es decir, que se mantiene constante el nivel de satisfacción. En segundo lugar, efecto renta. Pasamos de consumir E unidades de X a consumir D unidades del bien X. Esto se produce porque realmente se ha reducido mi poder adquisitivo. Es decir, que yo paso del punto C al punto B. Se ha reducido mi poder adquisitivo. Entonces, es como si mi restricción presupuestaria se hubiera trasladado o movido de forma paralela hacia la izquierda. Eso es lo que quiere expresar esta relación entre la restricción presupuestaria imaginaria y la nueva restricción presupuestaria. Una aparente disminución de la renta que en realidad muestra una reducción del poder adquisitivo. Por lo tanto, pasaríamos del punto C al punto B. El efecto renta va a ser, por lo tanto, esa variación que experimenta el consumo del bien cuando disminuye el poder adquisitivo y los precios relativos se mantienen constantes. El efecto renta se va a poder observar si nos desplazamos, como hemos dicho, de esta restricción presupuestaria imaginaria que pasa por el punto C a la recta presupuestaria paralela que pasa por el punto B. Bueno, como va a reflejar un movimiento de una curva de indiferencia a otra, el efecto renta lo que mide es esa variación del poder adquisitivo del consumidor. Elegimos la cesta B en la curva de indiferencia 1, porque el aumento del precio del bien X lo que ha hecho ha sido reducir el nivel de utilidad. Y la disminución del consumo del bien X sería la medida del efecto renta, que en este caso va a ser negativo, porque X es un bien normal. Si aumenta el precio, se produce una reducción del poder adquisitivo, lo que hace que yo consuma menos del bien X, al tratarse, como hemos dicho, de un bien normal. El efecto total se obtendría sumando efecto sustitución en efecto renta, es decir, pasar de F a E y de E a D. Y esto sería el efecto total. Para continuar, veamos el caso de un bien inferior. Bueno, como sabemos, el efecto sustitución siempre va a ser el mismo. Es decir, si aumenta el precio de un bien, esto provoca que consumamos menos de ese bien. Sin embargo, el efecto renta puede alterar la demanda en cualquiera de los dos sentidos, dependiendo de que el bien sea normal o inferior. Un bien es inferior cuando el efecto renta va en sentido contrario al efecto sustitución. Es decir, si disminuye la renta, mi consumo aumenta, mi consumo de ese bien inferior. Veámoslo gráficamente. Imaginemos que se produce, como hemos indicado en el bien normal, imaginemos que se vuelve a producir una subida en el precio de X. El consumidor se encuentra inicialmente en la restricción presupuestaria roja. Es decir, partiríamos del punto de equilibrio A y cuando sube el precio del bien X, el consumidor se traslada a B. Es decir, que el efecto total es que yo consumo menos de ese bien X del cual se ha encarecido el precio. Por lo tanto, este sería el efecto total. Pasar de F a E. La variación que estamos viendo, este efecto total, se puede descomponer, como hemos dicho, en efecto sustitución y efecto renta. Veamos cómo son en el caso de un bien inferior. En primer lugar, efecto sustitución corresponde al movimiento de A a C. Es decir, lo que hago es trazar esta restricción presupuestaria imaginaria, línea azul discontinua, que es paralela a la restricción presupuestaria final, pero que pasa, en este caso, toca a la curva de indiferencia inicial. Es decir, que yo cuando paso de A a C no cambio mi utilidad. Ahora, en este caso, pasaríamos del consumir F unidades de X a consumir D unidades de X. Es decir, que el efecto sustitución, esa subida en el precio, lo que hace es que yo deje de consumir X y aumente mi consumo de Y. Sustituyo un bien por el otro. En el caso del efecto renta, para un bien inferior va a ser positivo y se mide por medio del segmento de E. Es decir, va en sentido contrario a como ha ido el efecto sustitución. Incluso cuando los bienes son inferiores, el efecto renta raras veces es suficientemente grande como para contrarrestar el efecto sustitución, es decir, el movimiento de A a C. Por lo tanto, cuando baja el precio de un bien inferior, su consumo casi siempre aumenta relativamente. Y viceversa, en este caso, cuando aumenta el precio de un bien, su consumo disminuye, aunque se trate de un bien inferior. Es decir, en este caso, el efecto renta, como vemos, va en sentido contrario. Al tratarse de un bien inferior. Ya que al verse reducida mi capacidad adquisitiva, lo que ocurre es que yo paso de C a B, es decir, aumento un poco mi consumo en relación al caso del bien normal. Ya que como mi capacidad adquisitiva se ha visto reducida, yo voy a continuar consumiendo este bien que es inferior. Esa comida rápida, como decíamos, el caso de esos restaurantes de comida rápida, pues no se va a ver tan reducido mi consumo como en el caso de que se tratará de un bien normal. ¿Por qué? Porque mi capacidad adquisitiva se ha visto reducida. Por lo tanto, como el efecto de sustitución, que es mayor que el efecto renta, el aumento del bien X provoca una disminución de la cantidad demandada de X. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!